Hola, 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 mis bellas amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy Isa y bienvenidas nuevamente a este su canal. De verdad que estoy súper feliz por tenerlas nuevamente en este recorrido por Walmart. Vean el precio de esos sets de cubiertos. Vean qué bonitos están. Ahorita que están en tendencia los tonos dorados. Ahí les pongo el precio. Vean qué bonitos están. Vean este juego de bambú. Qué bonito está. Trae su funda. La verdad que yo lo vi muy útil para ahorita los chicos que van a entrar a la escuela. O nosotros que vamos a la oficina, el esposo. De verdad, muy útiles. Vean este juego. Qué bonito está. Color tornasol. Son 16 piezas que trae. Está muy bonito. Recuerden que también en Walmart pueden apartar sus artículos a tres meses. Encontramos con estos juegos de vajillas. Ahí les coloco el precio. Son 16 piezas que trae. Y también Walmart maneja las piezas por separado del mismo modelo. Por si quieren comprarlo aparte. La verdad que pueden ustedes jugar con los colores. Combinar los colores. De verdad que va a quedar hermosa su mesa. Esos colores neutros de verdad se los recomiendo. La verdad que va a quedar hermosa su mesa. La verdad que va a quedar hermosa su mesa. La verdad que va a quedar hermosa su mesa. No creo que tarden tanto porque ya no quedaban muchas piezas. Es un frutero. La base es de madera. La verdad que está muy bonito el color. Vean el color. Está muy bonito. De gran tamaño. Y ahí les pongo el precio. Están en su segunda liquidación. Vean los utensilios. Vean los utensilios. Vean el precio. Igual. Vean qué bonito está. Me gustan los acabados que tienen de madera. El portarrollo. Ahí está. Ya están en su segunda liquidación. Ya no quedan muchas piezas. Así que vayan a su Walmart más cercano. Y de verdad están muy bonitos. Vean este. La canasta. Vean es qué bonito el color. Me gusta mucho el color. Y el acabado de madera. Y el acabado de madera de verdad. Que lucen muy, muy bonitos. Vamos con este producto nuevo. Vean. Para las que andaban buscando de prichos. Este es muy parecido al de prichos. Aquí le dejo cuánto tiene de capacidad. La tapa es de corcho. Lo único que trae es la cucharita. Que la cucharita es de plástico. Como me recordó mucho a las latas de leche de los niños. Las cucharas que traen. Ese tipo de cuchara trae. La verdad que está muy padre. Y el precio no lo vi tan caro. $34 pesos. Por si no lo buscan en prichos. Vayan a Walmart. El portarroyos individual. Igual está en su segunda liquidación. Vean este portautensilios. Qué bonito está. Vean el color. Es giratorio. Está muy padre, chicas. Encontramos una vez más con esta línea de Walmart. Que se llama My Shop. Ya saben que esta línea se caracteriza por los colores pasteles. Las formas tan tiernas. Vean este refractario. Trae sus tres niveles. Aparte que trae sus cubiertos igual. Estos vasos me súper encantaron. Vean. Qué bonito está. Vean los detalles. Trae su arco iris, su unicornio. De verdad que están muy tiernos para los niños. Para los adolescentes. De verdad que está muy bonito. Lo único que no encontramos fue el precio. Ningún artículo tenía el precio. Aquí les doy un paneo. Para que vean las cosas tan bonitos. Lo único que tiene Walmart. vamos con este dúo de tacharas de bambú el color muy bonito color verde vean el precio $164.27 estas palitas solas de bambú súper útiles ahorita para la cocina me gustaron muchísimo chicas, aparte que el precio está muy accesible y 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 si llegas hasta el final de este vídeo de verdad que te doy las gracias por vernos déjame tu comentario no te olvides que yo siempre leo los comentarios y siempre les contesto y si eres nueva o eres nuevo en este canal de verdad te invito a suscribirte es totalmente gratis activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos nuevo contenido a este canal y sin más que decir hasta luego